Leonardo Silva Revisorio 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 Hace diez años, el día 15 de agosto del 2007, en la costa sur del Perú, sufrimos un terremoto que fue devastador. Era terrible ver cómo miles de casas en diferentes lugares se habían literalmente caído al suelo, las pistas estaban todas rotas, escombros por todos lados, se hacía muy difícil llegar con alimentos para ayudar a los damnificados. Este terremoto se dio en una zona muy cercana a donde están las granjas de producción de huevos de mi familia. Inicialmente se intentó llevar huevos para dar de comer a la gente, pero realmente el acceso era muy difícil. A los pocos días recibí una llamada de mi mamá. Mi mamá había estado participando en la organización de los comedores en la zona, y me llamó pidiendo que por favor mandemos un poco de huevo en polvo del que producíamos en la empresa en Lima, con la idea de que el huevo en polvo era más fácil llevarlo por sobre los escombros para poder llevarlo a los comedores. Y efectivamente, la empresa en Lima que habíamos fundado diez años antes producíamos yema en polvo, clara en polvo, huevo en polvo, principalmente lo vendíamos a industrias de mayonesa, industrias de pastas, y para ese momento ya era una empresa medianamente grande, exportábamos a varios países, pero yo sabía que si bien el producto es muy buen de alimento, no era rico de comerlo así directamente. Y también sabía que un desarrollo como el que me estaba pidiendo típicamente nos tardaba seis o ocho meses. Igual le pedimos al equipo de desarrollo que busque qué podía hacer. Fue espectacular, realmente muy motivador, ver cómo en poquísimos días el equipo de desarrollo salió con una solución increíble. La crisis había causado que en poquitos días se active algo y salgan con una solución fantástica. Mezclamos el huevo en polvo con otros ingredientes, lo hicimos más rico de comer y más fácil de preparar, lo pusimos en unas bolsitas, como las que ven ahí a la derecha, para que sea más fácil de llevarlo al lugar donde ese margen se necesitara. Y en el día en el lugar se le agregaba agua y se podía hacer un huevo revuelto o una tortilla de huevo. Así que bueno, comenzamos a mandar las bolsitas a las zonas del desastre y a los pocos días llegaron unas fotos con unas caras de felicidad de la gente por estar comiendo algo rico en medio de este caos, una tortilla de huevo hecha con un huevo en polvo. Realmente fue un momento fantástico. Cuando llegaron estas fotos a mí me movilizaron profundamente, realmente me cambiaron para siempre. El darme cuenta que con la capacidad que teníamos como empresa no solamente podíamos ayudar a una industria a hacer mejor su mayonesa o hacer que sus tortas duren más tiempo, sino que podíamos ayudar a personas, a gente que estaba sufriendo, a gente que literalmente había perdido todo esa semana. Realmente esto nos cambió por completo como empresa. La vibración que se sentía en ese momento era increíble. Hasta antes del terremoto, en la empresa habíamos estado como cualquier empresa tratando de sobrevivir, salir adelante y no mucho más que eso. Pero a partir de ese momento nos dimos cuenta que podíamos tener un impacto muchísimo más grande de lo que habíamos pensado previamente. Y eso nos cargó realmente de energía. Este evento nos hizo volcarnos a investigar un poco más sobre el mundo de los alimentos. Y comenzamos a descubrir unas cifras aterradoras, realmente terribles. Hoy alrededor del planeta somos un poco más de 7 mil millones de personas. Y de acuerdo con cifras de la ONU, aproximadamente mil millones de seres humanos, es decir, uno de cada siete, se va a dormir todas las noches pasando hambre. Esto es algo que no puede ser. Más cerca, aquí en nuestro país, por datos del Ministerio de Inclusión Social, aún hoy el 43% de nuestros niños sufren algún problema de desnutrición crónica. Esto es absolutamente inaceptable. Cuando vimos estos problemas, y por otro lado el tremendo potencial que tenemos como empresa para hacer algo al respecto, nos cargamos de entusiasmo, comenzamos a desarrollar productos. Pero yo sabía que si no organizábamos a la empresa realmente alrededor de una meta concreta, ese entusiasmo podía diluirse rápidamente. También me acordaba, muy, muy claramente, lo que me había dicho de mi papá cuando yo tenía 14 años. Me dijo, si quieres hacer algo en grande, sueña en grande. Si ya tienes un sueño pequeño, vas a hacer una empresa pequeña y va a tener un poquito de impacto. Así que quedé pensando, ¿cuál puede ser un reto grande, difícil, honorable, motivador? Un poco loco, pero alcanzable. Y pensé, sería lindo poder impactar con nuestros productos 20 millones de niños por año con una buena nutrición. Esto era pasar de alimentar a unas pocas personas después del terremoto a plantearnos el reto de alimentar, impactar en la nutrición de 20 millones de niños por año. Un poco loco el reto. Hoy, 10 años después, ya tenemos toda una gama de productos desarrollados para nutrir niños, y estamos llegando aproximadamente a 2.7 millones de niños por año a través de los programas de alimentación del gobierno peruano. Estamos todavía muy lejos de nuestra meta de los 20 millones de niños por año, pero realmente lo que se vibra en la empresa alrededor de esto es increíble, y estamos más motivados que nunca. El terremoto, además de lo que les he contado, desencadenó una serie de eventos y sobre todo de conexiones que nos llevaron a fundar dos empresas más, una de algas y una de fertilizantes. Les voy a contar esa historia. Por esa época, yo me había comprometido para casarme con mi esposa, y fue ella la que me introdujo al mundo de la sostenibilidad, específicamente a la evaluación de triple impacto en las empresas. Y ya saben el efecto que puede tener una esposa, así que sin decirle nada, hice mi evaluación, y comencé a pensar, a ver, impacto económico, sí, la empresa es rentable, estamos creciendo bien. Impacto social, sí, estamos teniendo un impacto social en la vida de millones de niños, estamos felices con eso. Impacto ambiental, a ver... Uy, no, ahí estamos mal. Yo sabía que el principal impacto ambiental en la producción de huevos era que la soya y el maíz que usamos para alimentar a las gallinas lo tenemos que transportar grandes distancias desde Estados Unidos, o desde Brasil, en donde además talan la selva amazónica para producir la soya, no me parecía para nada sostenible. Así que me puse el reto personal de encontrar alguna fuente de alimentación que podamos cultivar en el Perú, localmente, en gran escala y a bajo costo. Estábamos hablando de producir cientos de miles de toneladas para reemplazar el maíz y la soya que traíamos importadas. Los siguientes dos años pasamos con el equipo buscando diferentes cultivos, diferentes cosas. Aprendimos un montón, nos frustramos un montón y encontramos algunos cultivos, pero nada parecía funcionar muy bien. Y un día de estos, en el lugar menos esperado, en una cena familiar, mi cuñado comentó algo sobre las microalgas. Y le digo, Erick, a ver, cuéntame más, ¿cómo es eso de las microalgas? Y me dice que son, me comentó, que son estos organismos microscópicos que se multiplican muy, 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 muy rápido, que son comestibles y que además son muy nutritivos y que para crecer solamente necesitan un poco de luz solar o algunos nutrientes muy baratos y CO2. Entonces me quedé pensando, wow, si se multiplican y crecen rápido y solo necesitan algunos nutrientes de bajo costo, esto puede ser la solución que estamos buscando para alimentar a las gallinas de forma sostenible. Así que me obsesioné y con el equipo investigamos sobre microalgas y así fue como llegamos a la espirulina. Les presento a la espirulina. La espirulina es una microalga del tipo azul, verde azul, que crece de forma natural en muchas lagunas en el desierto. La que nosotros estamos cultivando es oriunda de la laguna de la Huacachina en la zona de Ica, al sur del Perú. Lo lindo de la espirulina es que ya se cultiva y se consume alrededor del mundo. Se vende principalmente en tiendas naturistas pero a un precio carísimo y eso es porque se cultiva en muy pequeña escala. Entonces dijimos, qué tal si nos planteamos el reto de hacer un cultivo muy grande, masivo de espirulina, sembramos, diseñamos lagunas en el desierto y con eso logramos producir un alimento de bajo costo en el Perú para alimentar a las gallinas de manera sostenible. Esto nos llenó de entusiasmo. Estábamos felices en el equipo y eso nos llevó sin pensarlo mucho a fundar nuestra empresa de algas a finales del año 2012. El equipo estaba muy entusiasmado con esto, pero igual, yo me acordaba que necesitábamos tener una meta concreta. Sabíamos que queríamos hacer algo en gran escala, así que alguien dijo, ¿por qué no hacemos un cultivo de mil hectáreas? Y bien envalentonados dijimos, mil hectáreas van a hacer. No teníamos idea de lo que nos estábamos metiendo. Algunos años después, hoy, estamos en pleno proceso de escalamiento, ya estamos comenzando a crecer hacia nuestra meta. sabemos que nos va a tardar todavía los próximos 8 a 10 años, pero realmente, si queremos tener un impacto de gran escala con este cultivo, tenemos que hacer un cultivo de gran escala. Y el truco para hacerlo de gran escala es lograr reducir los costos muchísimo. Entonces, todo el equipo se puso a buscar maneras para lograr bajar los costos. ¿Cómo hacemos para bajar los costos? Y ahí fue donde nos dimos cuenta que en el proceso de la producción, estábamos produciendo un residuo en gran volumen que tenía un potencial para ser usado en la agricultura. Investigando un poquito más, nos dimos cuenta que en Alemania, en algunos países como Australia y Alemania, lo estaban, este residuo que es como un carbón, un tipo de carbón, lo estaban mezclando con unas bacterias buenas para agricultura y con eso, al aplicarlo al suelo, estaban desarrollando una agricultura mucho más saludable que además permitía reducir la cantidad de químicos que se agregan al suelo. Dijimos, no puede ser, esto es fantástico. De repente, si logramos vender este residuo como un fertilizante, a las algas, porque es una fuente de ingreso adicional que nos puede permitir reducir el costo de las algas, y al mismo tiempo, estamos ayudando a hacer una agricultura más saludable, no podíamos creerlo. Así que, sin saber mucho de nada, nos lanzamos y creamos nuestra empresa de fertilizantes a finales del 2015. Pero claro, en el entusiasmo, no nos dimos cuenta que nos faltaba el otro ingrediente, las bacterias buenas para la agricultura, no sabíamos nada de bacterias buenas para la agricultura. Así que, pero así es como se dan las cosas, y en ese momento yo participaba apoyando en una aceleradora de negocios sostenibles. Y un día, llegó un personaje que tenía una, quería pedir apoyo y tenía una startup de bacterias para agricultura, y dije, no puede ser, que pase. Pasó, pasó este personaje, de ese tamaño, es un metro sesenta, pero cargado de una vida, comenzó a dar su pitch sobre bacterias y con un apasionamiento tal que llenó la sala de energía. Para el minuto cuatro, yo ya sabía que quería trabajar con él. Pascal, quien hoy es además mi socio, nos explicó que no se trataba de encontrar una bacteria que solucione todos los problemas de la agricultura, nos explicó que en el suelo, de forma natural, conviven miles de especies, de bacterias, de ácaros, de insectos, que juntos forman el ecosistema del suelo. Ese ecosistema nos explicó cuando está sano y saludable, las plantas están sanas y se defienden mejor de las enfermedades y por ende, se necesita usar mucho menos químicos. Fantástico, dijimos. No solo eso, sino que nos explicó que mientras mayor es la variedad de bacterias y de especies de bacterias en el suelo, ese suelo es más rico. Es decir, en el suelo la riqueza viene de la variedad. Entonces, con las bacterias que había traído Pascal de su startup, más el residuo que teníamos, comenzamos a desarrollar el producto y desde el año pasado, el 2016, comenzamos a hacer cultivos de prueba de mandarina, de uva, de café, de cacao. Los resultados que estamos obteniendo son realmente motivadores. Estamos encontrando en algunos casos una producción de más de 25% por encima de más productos y, en algunos casos, hasta 40% de menos químicos. Y todo esto a muy bajo costo porque está producido con un residuo del proceso del proceso de las algas. Entonces, recapitulando, en todos estos 10 años desde el terremoto hemos logrado desarrollar una línea de fertilizantes que tiene el potencial de hacer una agricultura más saludable y productiva. Y esto hecho con un residuo de las algas. Por otro lado, con las algas, el residuo viene de la producción de las algas. con las algas estamos produciendo alimentos masivamente desde el desierto peruano como una fuente de alimento además sostenible para las gallinas que pone huevos y con esos huevos seguimos felices y entusiasmados desarrollando productos para la nutrición de niños. Pero lo más interesante de todo este proceso es la forma como han ido llegando todas estas innovaciones. Estas no han venido de un equipo de científicos encerrados en un laboratorio, todo lo contrario. De verdad, las mejores innovaciones en la mayoría de los casos han venido de gente de fuera de la empresa. Una conversación en un congreso de científicos o un comentario en una cena familiar. O un practicante que quiere venir desde Italia a trabajar gratis con nosotros simplemente porque cree mucho en el proyecto. Y en algún momento paramos a preguntar ¿por qué es que estamos recibiendo tanto apoyo de tantas personas? Nos quedamos pensando que tiene algo que ver con que al habernos planteado estos retos grandes que además son retos comunes a toda la humanidad. Retos como ¿cómo hacemos para diseñar un producto para nutrir mejor a niños? O ¿cómo hacemos una agricultura con menos químicos? Son retos que activan algo en las personas, que movilizan a la gente a querer participar. estos no son problemas aislados de una empresa. Son problemas comunes a todos. Y esta sensación, esto genera una sensación de querer ayudar. Yo quiero ser parte de esa solución. Generar una actitud de tribu, de cómo hacemos para solucionar estos problemas grandes de toda la humanidad juntos. Si viene alguien y me dice, ayúdame a solucionar este problema para hacer más dinero, ¿por qué lo voy a ayudar? ¿no? Pero si viene alguien y me dice, ayúdame a solucionar este problema porque quiero hacer un mundo mejor. La gente da un paso adelante y quiere participar, quiere apoyar. Y estamos entendiendo que lo que estamos logrando con todas estas relaciones es realmente un ecosistema de colaboración. Y además, tenemos que darnos cuenta que es muy parecido al ecosistema del suelo donde interactúan las bacterias y las plantas. Y de la misma manera en que el ecosistema del suelo saca su riqueza de la variedad, en nuestro caso, estamos sacando la riqueza principalmente de la multiplicidad de empresas que participan y personas diferentes con diferentes ideas que participan en este ecosistema. Y esto es mucho más que solo sinergia. En la sinergia uno puede sumar 2 más 2 y lograr que sea 5. Pero en un sistema en donde hay múltiples jugadores que interactúan de maneras múltiples maneras y muy variadas, se logra realmente que 2 más 2 más 2 más 2 puede ser 3.000. Es un efecto multiplicador enorme. Y esto además es algo que está pasando en todas partes del planeta. Las mejores innovaciones no vienen de una empresa aislada, cerrada para adentro en algún lugar, sino que vienen de lugares donde hay un clúster de empresas en alguna región organizadas alrededor de un problema común. Yo creo que como especie humana tenemos que caer en la cuenta de que estamos en un proceso de evolución. un proceso de evolución para pasar de maneras de trabajar aisladas a trabajar en maneras cada vez más colaborativas. En palabras del MIT estamos pasando de un ego-sistema, un sistema basado en el ego, en qué hay para mí, cómo agarro cosas, a un ecosistema, un sistema basado en la colaboración y en el intercambio como su principal fuente de valor. Y realmente esto es mucho más parecido de toda la forma como trabaja la naturaleza desde hace millones de años. Solo para terminar quiero decirles que soy profundamente optimista respecto del futuro. Y pienso que para resolver cualquier problema que tengamos lo único que tenemos que hacer es sacar lo mejor de nosotros. Y eso se da cuando estamos juntos. Muchas gracias.